Tengo en mis manos, aquí está, un documento importante, un documento que fue firmado por los hijos de José José y su viuda, en el que establecen los parámetros acordados para los homenajes fúnebres de José José. Y bueno, aquí hay cosas que contradicen lo que algunas personas están diciendo y haciendo, así que vamos a hablar de eso en breve. Ustedes recordarán que el viernes pasado, en exclusiva, sobre todo para la audiencia de la Costa Oeste, fue que ya terminamos de dar toda la información, dijimos que se estaba considerando el cremar a José José y dividir las cenizas, algo controversial. Y ustedes se enteraron primero porque fue el tema de todo el fin de semana. Como saben, este fin de semana se celebró un evento para recordar a José José aquí en la ciudad de Miami. Y ya ustedes que ven al rojo vivo sabían todo esto. Pero bueno, tal y como se temía la tregua entre los tres hijos de José José no duró mucho. Eso lo vimos el viernes. Entonces, sabemos que la hija menor del cantante confirmó que el cuerpo sería cremado y que sus dos hermanos mayores, José Joel y Marisol, tomaron acción legal para impedirlo. Pero bueno, aquí es que viene el documento en cuestión en unos segundos. Vamos primero con Jessica Carrillo, que nos escribe todo lo que ha pasado desde el consulado de México en Miami, donde se ha estado tratando de servir de mediador para que estas dos partes puedan seguir de acuerdo, seguir con esta tregua que no funcionó. Jessica. Exactamente, Mari. Pues ya el médico forense había dado luz verde para que el cuerpo de José José fuera cremado mañana martes. Pues es el acuerdo al que habían llegado José Joel, Marisol, Sarita y Sara Mamá. Sin embargo, todo esto ha cambiado. Ese acuerdo se habría realizado la semana pasada, el miércoles, aquí en su reunión en el consulado de México en Miami. Sin embargo, como bien mencionas, todo ha cambiado una vez que José Joel y Marisol lograron detener por el momento la cremación del cuerpo de su padre. Lo aceptamos a regañadientes, mi hermano, a regañadientes. Continúa la polémica sobre dónde y cómo descansarán los restos del querido José José, tras una tregua fallida entre los hermanos Sosa. Luego de conversaciones en el funeral del viernes que se extendieron por más de tres horas, donde no llegaban a un acuerdo y hasta tuvo que intervenir la policía, se logró un convenio verbal de que el cuerpo de José José iría a México. Y esta responsabilidad... Sin embargo, el domingo, luego del homenaje al príncipe de la canción en Miami, Sarita confirmó que las cenizas de su padre serían repartidas entre México y Miami. Pues sí, desgraciadamente, porque la señora no hubo para dónde moverla, si ella tiene la última palabra, siendo la esposa de mi papá, se iba a cremar. Y en eso, después de la cremación, se iba a dividir las cenizas para México y Miami, por eso. No estamos de acuerdo, pero es a lo que se tuvo que llegar para ya poder mover el cuerpo de mi padre. Horas después, José Joel y Marisol buscaron asesoría legal y pusieron una medida precautoria de no incineración. Al momento, los abogados de los hermanos Sosa Noreña lograron detener la cremación del cuerpo de José José por 48 horas y además pidieron hacerle una autopsia. Pueden haber pasado semanas, inclusive meses, y se puede hacer la autopsia. Eso es perfectamente normal y pasa muchísimas veces. El señor Vallés, dueño de una funeraria y quien lleva más de 58 años ofreciendo estos servicios, asegura además que un cuerpo bien preparado puede aguantar por un tiempo indefinido. Como sucedió con el cadáver del expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez, que estuvo seis meses en un congelador precisamente por disputas familiares entre Caracas y Miami. Fue enterrado en Venezuela casi un año después de su muerte. Han habido casos de pasar uno, dos, tres años, inclusive, un cuerpo puede pasar refrigerado. Cabe mencionar que esta no sería la primera vez que se dividen las cenizas de un famoso entre dos países. En el 2006, las cenizas de Rocio Durcal fueron divididas entre España y México. Su esposo fue quien tomó la decisión, pues el último deseo de la española más mexicana era reposar en la Basílica de Guadalupe para que sus millones de fans, que le dieron la gloria en América, pudieran homenajearla por siempre. La señora Sara Salazar, viuda de José José, es a final de cuentas quien tiene la tutela del cantante y es la única que puede tomar decisiones respecto a su cuerpo, además de dónde sepultarlo o cremarlo. Ya sea incinerado o no, se espera que los restos de José José viajen a primera hora de este miércoles a la Ciudad de México, donde se le hará este mencionado homenaje en el Palacio de Bellas Artes y posteriormente una misa en la Basílica de Guadalupe. Mari, vuelvo contigo. Muchísimas gracias, Jessy. Bueno, hay que mencionar que cuando Rocío Durcal fue cremada y se dividieron sus cenizas, fue en el año 2006, 10 años después, el Papa Francisco se expresó al respecto y dijo que la Iglesia Católica no está de acuerdo con la división de las cenizas de un difunto que no se deben esparcir ni dividir entre familiares ni entre nada, sino que tienen que estar todas juntas y ser sepultadas en el cementerio, en un campo santo o en una urna dentro del campo santo. Así que sin duda esto es algo muy polémico, sobre todo considerando que se quiere llevar a los restos de José José en la capacidad de cremado, la mitad de las cenizas, a la Basílica de Guadalupe, lo que estaría en contra de la Iglesia. Esto es otro rollo aparte. Revelaron las imágenes previas a la fuga de película de una ex congresista en Colombia condenada por corrupción que logró fugarse después de haber conseguido un permiso para ir al dentista.